Listo, bah, dejémoslo así muchachos Si alguien puede con esto Así sea con las uñas le ganó ese piro A esa personita Perdón que se me sale lo colombiano Hasta por los poros Vuelo a colombiano Bien No se diga más, a ver si Si podemos Pues descubrir El punto débil de los brazos de Otto Ahí llegué con el traje Que no tenía puesto yo realmente Sino con el traje que sería el original del juego Y vamos a ver Cómo podemos gestionar Pero ahora lo destruiré Con una pequeña Creación propia Oh, que bonita escena Que bonita escena Es como un traje hecho de la tecnología A los brazos, ¿no? Espectacular Y me llaman por celular A ver, ¿quién es? Ah, no Creo que le llega notificación De noticias con video incluido Muchachos Eso ya es otro nivel de celular Quiero ese sonido Quiero ese sonido Y ya mismo A ver Voy a tomar este cable por acá Y de nuevo Tenemos imágenes en vivo Del alcalde Osborn Tomado como rehén En la sotea De la torre Osborn ¿Quieres que te suplique? ¡No pasará! El mundo sabrá la verdad Antes de que te despeguen Del pavimento ¡Diles lo que hiciste! Yo Nunca Todo tu imperio Se basa en mentiras ¡Mentiras! La billetera Marica Tocó volver a sacar la cédula Me robaste mi empresa Mis ideas Ahora La verdad La verdad Sí La verdad es Que solo fuiste alguien Cuando Trabajabas Para mí La verdad es Que no podrás aceptar Que soy mejor que tú Eres un fracaso Y siempre lo serás ¡No! Lo que le dijeron Otto Otto Comentario más así Y psiquiatra de por vida Bueno ya Ya necesita un psiquiatra Esto hay que decir Listo Vamos Vamos allá Vamos a cascar al Otto Vamos a dejarlo Vamos a dejarlo Con ganas de De irse A otro lado No puedo No puedo superarlo Dame el antisuero Oto Has trabajado para ayudar a la gente Por favor Peleas contra el hombre equivocado Pero hazlo a tu maldera Bueno pues No tenemos mucho tiempo Por favor Entregaré el antisuero Cuando Osborne Pague por suscríbenes Tómalo en toda la cara Solo 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 dame el antisuero Ya hiciste suficiente Para arruinar a Osborne No Siempre se recupera Tiene que perderlo Todo Eso es Y otra vez En la cara Como que me están dando Seguro Porque es que Eres un cuatro ojos Te quito las gafas Y te quedas ciego Bueno bueno Es que se me racó Se me racó Hizo el puro grito de Estoy bravo Estoy bravo No me No me No me traten feo Estoy bravo Te jodes hijo Te jodes Perfecto Si que muero Si que me muero La gente muere Requieren el antisuero Voy a curar A la ciudad Después de acabar A Osborne Eso es Tranquilo Que yo me ocuparé De eso Parar Un poquito De concentración Eso es Eso es Ahora sal de mi camino Antes de que te lastime De verdad Espectacular Muchachos Lo estoy haciendo Particularmente bien Aquí es cuando lo empiezo a hacer mal ¿Sabes? La verdad La verdad Si me pagara Estaría muy bien Pero no ¿Tú crees? Ahora con la pandemia El trabajo Es más cotizado Que cotizado Mierda 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 Uy Vamos Tómalo otra vez Bueno a ver socio Pero cuántas veces Tengo que hacer laima Mierda 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 Que estoy a punto de morir Tómalo Oto ¿Quién es Oto? Oto puño Mierda 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 Que gran decepción Parker Lo sabía Intenté advertirte Peter Pero no me escuchaste ¿Usted sabía? No vas a ganar Significa mucho para mí No más de lo que significa ¡Para mí! ¡Que no veas todo el daño que estás causando! ¡Nunca lo entenderás! ¡No has sufrido lo mismo que yo! ¡No! ¡Debería acertar de mi lado! ¡No! 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 Por favor Piensa en el hombre que eras Ese hombre se fue No puede salvarme, Peter Entonces Supongo que tendrás que salvarte tú mismo Ok La mejor frase que pude haber escogido Entonces va a comer mierda con los reacys ¿Cómo se responde, Peter? ¡Tómalo! Ya, Peter, deja de chillar Podría hacer esto todo el día Diría un amigo ¡Toto! ¡Alto! Aquí está tu última lección, Peter Si quieres cambiar el mundo Tienes que ser una persona capaz De tomar decisiones muy duras Dura esta No podría Estar más De acuerdo El antisuero El antisuero El antisuero Y tú resultaste siendo Un hijo de puta Como todos los demás ¿Qué? ¿Cómo? Yo lo admiraba Su mente Su conciencia Cómo ayudaba a otros Cómo nunca se rindió Eso es porque la gente como nosotros Tiene un deber Una responsabilidad Apoyar a los demás con nuestros talentos Incluso si no lo aprecian Tenemos que hacer Lo mejor Para los de abajo No importa Si lo entienden o no ¡No! ¡Está mal! ¡Usted era todo lo que yo quería hacer! ¡Y lo he hecho Por la puerta! Sí Por supuesto Tienes razón, Peter Ahora lo veo La interfaz neural Afectó mi mente Pero puedo arreglarlo Podemos arreglarlo Juntos Si me ayudas Haré todo lo que pueda Tendrá la mejor ayuda ¡No! Si me encierran Me quitarán los brazos Quedaré atrapado En este cuerpo Inútil Qué dramático todo Peter Ese no era yo Dijiste Que nunca me abandonarías Lo prometiste ¿Recuerdas? Y claro Estarás tranquilo Sabiendo que tu secreto Está a salvo conmigo Haga lo que crea mejor Doc No nos queda otra opción Peter Por más que eso duela Peter ¿A dónde vas? Peter Me intentó chantajear Pero nosotros No cedemos muchachos No cedemos jamás Ustedes dirán ¿Por qué todavía está en oscuro? Porque todavía no he tenido Suficiente dinero Para comprar una lucecita Muchachos Pero cuando lo tenga La compraré La pondré ahí Para que ustedes me puedan ver Bien Día Noche Tarde Mañana De todo Es viable Pero necesitamos la muestra Para producir más dosis ¿Cuánto tomará? Unas horas Un día tal vez ¿Y si ahora lo usamos Para curar a alguien? Entonces no podremos curar a todos Te daré un momento ¿Estará bien, señora? Aquí tengo el antídoto Quítate esa máscara Quiero ver a mi sobrino ¿Lo sabías? Desde hace un tiempo Que más evidente No quise preocuparte Me preocupé Y estoy muy orgullosa de ti Ven, lo estaría Todos los que has salvado No sé qué debo hacer Si lo sabes Si lo sabes ¿Qué? Desc cliché ¿ review? Se murió Que ya eso lo sabían Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Posible venganza futura Tal vez ¿Y? Hola Mary Jane Watson Editora asociada Muy bien Gracias Sabía que podías ¿Qué hay de ti? ¿Hallaste trabajo? No, pero... Enseguida vuelvo, cariño Bien En realidad quiero cambiar de carrera Sí, creo que quiero volverme chef Perdona, no es... Eres un científico, uno bueno En el último proyecto creé un pulpo monstruoso que casi destruye la ciudad Sí Bueno, tu pollo al curry sabe muy bien Lo sé Sigo trabajando en mis dumplings ¿Vas a acampar? Ah, mi nueva casa no estará lista hasta dentro de una semana, así que me quedaré con Miles un par de noches ¿Sabes? Siempre puedes quedarte en mi casa Solo si tú quieres No, quiero decir... Sí, digo... No, no quiero lo que significa que quiero Pero... Solo si quieres Nunca dejé de quererlo Ni yo Besitos, amor y pasión, muchachos Besitos, amor y pasión Ustedes dirán... ¿Y ahora? ¿Que la niña llora? Nos vamos ¿Por qué? ¿Por qué hay escena post-creditos? Porque es de Marvel esto, así que... No soy experto ni nada, pero... Depende de cómo le preguntes Creo... Que estoy muy nervioso Sí, ¿dónde quieres ponerlo? Ah, por aquí está bien De acuerdo Oye, Peter Sí Tengo... Que hablarte de algo... Que no puedo contarle a mi mamá ¿Qué pasa? Bueno... Han estado pasando cosas raras Físicamente Físicamente Ah 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 Bueno, ya sabes Estás en esa edad En la que tu cuerpo Comienza a cambiar Y... Puedes estar notando algunas... Algunas áreas No No Eso no Ah Bueno, mira Creo que... Es... Creo que es mejor que... Te lo muestre Te muestro No No, 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 no Bastante raro, ¿no? No tan raro Perfecto, muchachos Tenemos El final De Spider-Man Muchachos Ustedes dirán ¿Qué viene luego? O sea, viene Muchachos El mes Del maldito Terror ¿Hoy qué es? Treinta de septiembre Si mal no estoy Mañana ya empieza octubre Y se nos viene El mes Del terror Muchachos El especial del terror Que nunca puede faltar En el canal del TVSor90 ¿Y qué pasa aquí? Seguimos Con Un segundo final Post-creditos Porque esto es Marvel Estábamos tan cerca La voy a encontrar Hallaré la cura Lo haré Te amo, hijo Esas ventosas ahí Nos dan a entender Que o Venom O alguna huevonada Sí, pero Yo creería Que es más que todo El duende verde ¿No? Pues Siempre he tenido Como esa idea En mi cabeza Puede que Me esté equivocando Pero ya lo veremos En una La segunda entrega Muchachos Que viene con Miles Morales Ustedes dirán ¿Qué esperas De esa segunda entrega? Pues que obviamente Otto esté buscando venganza Y conozcamos pues ¿Qué le pasa a Harry? ¿No? Que Harry sea como El enemigo en En cuestión ¿Qué puede llegar a pasar? Supongo que a lo mejor Puede que haya una Una muerte Por ahí interesante Porque siempre tiene que morir Alguien Pero bueno No iré mucho más Muchachos Espero que les haya gustado De ser así Por favor Dele me gusta Coméntalo Compártalo Suscríbanse Porque esto se va Para el YouTube Y nada muchachos Un beso Enorme Muchas gracias Por la compañía Estaremos pendientes A la segunda parte No la traeré A lo mejor Bueno No digo nada Porque a lo mejor Las cosas salen bien Y puedo traerlo Todo a tiempo Así que nada Que hacer muchachos Se les quiero un montón Y nos vemos Cuando nos veamos Muchachos Se les quiere Y Chao 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 Gracias.